El nombre es tuyo? Feli José Sánchez ¿Cuál es la situación hoy aquí? Oye, fíjate tú Hoy a las 6 de la mañana me llamó el encargado mío Y me dijo Feli, te descuartizaron 3 vacas Y un buel de Julián Y yo arranqué para acá, para la finca Y me encuentro con esta situación Esta cabeza pertenece al buel que le mataron a Julián ¿Tú me entiendes? Era un buel de aro Que estaba ahí, frente a la finca mía Entonces Las otras vacas Las otras vacas, fíjate, ven por aquí Estaban a punto de parir Estaban a punto de parir Dios Ya falta de un mes Mira los becerros Aquí están los becerros De cada una De las 3 Este pertenece A una Este es el de la otra ¿Cómo entiendes? Y este pertenece a otra Que fueron 3 en total Vaca ya Estaban a bordo de parir Vaca de leche Vaca Horting Suiza Vaca que Legalmente Si uno la iba a vender Podían costar 40 o 50 mil pesos Y de buenas a primeras Luego yo me encuentro Ya uno No tiene esperanza De trabajar Porque uno no tiene Ayuda de nadie Fíjate tú Yo fui a la policía A poner la denuncia Y no vino un policía Conmigo A investigar Y nada Eso yo no Yo nunca pensé Que la policía Podía actuar así ¿Tú me entiendes? ¿Tú hablaste con el coronel? No Yo puse la denuncia Yo hablé con el capitán Me mandó a poner la denuncia Pero no me dio un policía Para venir a investigar En el hecho ¿Tú me entiendes? Porque ¿Cómo ellos van a dar cuentas? ¿Cómo que los ladrones actúan? Levante del medio Y ponlo en la fila Para hacerle un closo Mira qué daño Dios mío ¿Es la primera vez que...? Es la primera vez Sí Que a mí me sucede Por aquí En esta zona Ya han matado Más de 15 Pero a mí Nunca me había pasado eso ¿Tú me entiendes? Porque Pero Hace como 4 meses Ahí mataron 4 Y Hace como 10 Mataron 2 más Ahí enfrente El caso es que Aquí han matado como 15 Pero A mí A la fin también No habían llegado Yo tengo un encargado Pero Parece que ahí estaba durmiendo Sacaron la vaca por detrás Porque no la mataron En la misma finca Sino en el frente Y Nada Sucedió así ¿El nombre tuyo? El nombre mío Félix José Sánchez Vázquez ¿Quién es el nombre? En la misma La misma Gracias por ver el video